Una fecha espectacular con dos equipos que prometen entregarse con todo. En minutito nomás les presentamos este espectacular encuentro. ¡Qué gran jornada la que viviremos hoy en el Stadium Australia! Le saluda Fernando Palomo al lado del matador Mario Alberto Gempez. Partido importantísimo el que tendremos en el primer encuentro en la fase de grupos. Y no hay dudas que ambos equipos intentarán empezar esta Copa del Mundo con el pie derecho. En este partido la selección femenina de España contra la selección femenina de Alemania. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. ¡Bala, pelota en área! Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. ¡Ay, penal para Alemania! ¡Puede ser muy buena esta acción del penal! ¡Gol! ¡Y es que seguimos con el partido racino! ¡Y es que seguimos con el partido racino! ¡Sigue, no abandona el ataque! ¡Y ahí está! ¡Sigue, no abandona el ataque muy fácil también! ¡Sofia Kleinhearn! Ahí la tiene Sveña Hidt. ¡Buenísima pelota! ¡Mirá la que mandaron! ¡A ver quién de ellas encuentra en centro! ¡Se viene el abrazo! ¡Qué increíble lo que ha hecho! Y por ahora el marcador está 2 a 0. Número 11, Alexandra Popper. Se ha metido bien en el pase. Lina Magul. Avance y se va al ataque a ver qué puede hacer. ¡Puede llegar el descuento! ¡Ese balón que sigue con vida! ¡Y la jugada que ahí termina! ¡Pop! ¡Buena opción! ¡Bombear la mocha! ¡Atento con el pase bueno! ¡Uh! ¡Vinieron con la pólvora mojada! ¿Qué pasó, chicas? ¡Alexia Puchillas! ¡Jenny! ¡Entra y sin dudar! ¡Overdorf! ¡Han perdido la chimbomba! ¡Sobre espacio para avanzar por la banda! ¡Tienen ganas de remontada! ¡Brillante atajada! ¡Maravilloso lo que ha hecho esta chica! ¡Decide el córter en corto! ¡Ahora engancha y va para adentro! ¡Tapa muy bien el disparo! ¡Deciden jugar así el tiro de esquina! ¡Aitana! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Con esto! ¡Con esto cambia mucho el partido! ¡A uno del empate! Si vemos lo que hizo esta jugadora es espectacular, ¿eh? Alma, corazón y vida Puso todo lo que tenía que poner Salvó los descollos que se le cruzaron Y marcó ¡El partido por ahora! ¡Dos a uno! Ha logrado recuperarla ¡Ledfein! ¡Kleinhearn! ¡Y la barrera termina con la pelota afuera! ¡Ledfein! ¡Por ahí por la banda! ¡Pero la defensa detiene bien el avance! ¡Esta puede ser buena para la contra! ¡Y ahí está! ¡Así se pierde un contraataque! ¡Se viene el saque de manos! ¡Y la jueza que se acerca para sacar la amarilla! ¡Multando bien el balón por ahí! ¡No te lo puedo creer! ¡Es fuera de juego! ¡Protege bien la pelota bajo presión! Le han entregado 60 segundos más al partido Ojo que cayó en el rival pero no la tienen fácil para salir Final de la primera parte en el Stadium Australia ¡Gracias! ¡Gracias! Arrancati a la segunda mitad y te encuentro en la fase del grupo del Mundial Lina Magul Nada de cambiar de rumbo, que vaya por ahí La posibilidad para una contra ahora Ahí va el piso Genny Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque ¡Atenea! ¡Los siguen! ¡Gol! ¡Gol! ¡Empate ha llegado! Lo que tanto han buscado lo consiguieron al final Este partido está igualado Y Fernando, esta jugada normalmente tienen que terminar en goles La jugada preciosa y la definición exquisita Mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja Tiene espacio por ahí en ese costado Tiene espacio por ahí en ese costado ¡Uh! Vinieron con la púlgola mojada ¿Qué pasó, chicas? Claudia Sornosa Alexia ¡Esto es fútbol! ¡Así se mueve la pelota! ¡Atentos! ¡Acá se van arriba! ¡Y entró! ¡Esto está que tiembla! ¡No lo puedo creer! ¡Este equipo se acaba de poner en ventaja! Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto Y el gol prácticamente abajo delante 3 a 2 en la pizarra de vallas Festival de gol Lina Magul Alexandra Pum te va a la bocha Ahí recupera la pelota en su área Tienen la bocha y se van volando Y siguen avanzando Tratando de acercarse al arco Buen despeje Parecía bueno el centro Buena chance Ahí va la jugadora bloqueando el esférico ¡Oh! Pero ahí la orquina Y si no fuera por la portera Fernando El empate hubiera caído Se han recargado Ustedes Cubre bien esa pelota Y habrá tiro libre para Alemania Ahí está ya preparado el cambio Señoras y señores Ahora se vendrá este saque de manos Para el equipo español Paredes Ha llegado bien a robar esa pelota En zona rival Será para la otra Cuando siguen buscando el empate Qué cerquita del arco Se fue esa pelota Y otra oportunidad perdida Irene Paredes Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Ensuciándose por el equipo Bien Cuidado que se quita Un posible contraataque Ahí está La contra que se les termina Escapando por muy poco Y ya que ya estaba preparando La garganta Atento que es momento De realizar un cambio Buena acción defensiva Llegará el momento De apagar todo En dos minutos Qué buena pelota Que ha metido Centro a la olla Que ya la defensa controla Ahí está La botmati Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Tapa bien Pero sigue la pelota Y ahí termina todo Se ha acabado el partido Se han llevado Una victoria importantísima En esta copa del mundo Mario contame Qué te pareció Digamos que en un partido Normal El marcador Tenía que haber sido Mucho más amplio Pero Realmente Han ganado el partido Pero El resultado No marca la diferencia También se va a estar